¿Una personalidad así es capaz de vivir en soledad, como él ha anunciado, que se irá a su rancho la chingada para vivir sin esposa, sin hijos, aislado, alejado de la política, como él dice? ¿Una personalidad así es capaz de hacerlo o por eso, previendo que no podrá vivir en soledad, ya está extendiendo su mandato, no solo a través de la presidenta electa, incluso a través de su hijo? Voy a retomar tu expresión. Una persona así es capaz de decir cualquier cosa. Empecemos por ahí. Y quiero retomar el asunto de origen. He dicho muchas veces que yo tengo una limitación profesional para hacer propiamente un diagnóstico. Él no es mi paciente y es una variable muy importante. Cuando el paciente busca ayuda clínica, el primer interesado en atenderse es él y por tanto él aporta esfuerzo, responde preguntas, aporta información, se interesa por su caso, se interesa por saber qué le pasa. No tenerlo de paciente, yo carezco de ese interés de él, primero. Segundo, cuando el paciente busca ayuda, está dispuesto a aportar información que quizá nadie más conozca, ¿no? Bien sea secreta o no. Tú le pides algo y te dice déjeme pensar. Sí, 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 yo tomé esa medicina a los tres años. Si no lo tienes, no tienes acceso a información. Tercero, cuando un paciente lo tienes a la mano, pues le puedes solicitar que se haga análisis y tienes datos de su organismo. No tener esas tres cosas es una deficiencia mayúscula, pero lamentablemente no tengo acceso a ello. A cambio, tengo la información que vamos recopilando, ¿no? Desde información que en su momento fue información más personal, ¿no? Hasta información pública, toda vez que hace muchos años es un personaje público, ¿no? Así es. Entonces, con esa salvedad siempre he asegurado que el ciudadano presidente tiene un claro perfil de un psicótico delirante, ¿no? No voy a entrar en tecnicismos porque aburriría yo al público, pero para decirlo de manera muy fácil, un rasgo fundamental del psicótico es que es una persona sobreexcitada, ¿no? Es decir, como si estuviera prendida todo el día, ¿no? Entonces, no descansa hasta cuando duerme sueña, ¿no? Pensemos en ejemplos muy caseros, ¿no? El niño que le dice a la mamá, ya ven sentar, mijito. No te pares, mijito. ¿A dónde vas, mijito? Ya estamos sentados. Siéntate, ¿no? ¿Por qué te tienes que parar? Ya cállate, ¿no? No para. Y se convierte en un tema, ¿no? Un problema. Ese es un rasgo característico. Segundo, de tal manera que, respondiendo a tu pregunta, esperar que pare, ¿no? Pues esperar que un pescado sobrevivido fuera del agua, eso no va a pasar. No va a pasar. Segundo, esa sobreexcitación no es que la aprendiera o la decide, es una condición orgánica que tiene que ver con factores genéticos, ¿no? Y ahí hay todo un campo para averiguar, ¿no? Todos tenemos un pasado genético, ¿no? Claro. Descendemos un par de padres, de cuatro abuelos, de ocho bisabuelos, una enormidad. Y ese bagaje, pues, se mezcla ahí y resultamos un cóctel muy peculiar cada uno, ¿no? Aún dos hermanos, aún dos gemelos idénticos son diferentes. Entonces, hurgar ahí sería interesantísimo, ¿no? Pero bueno, el resultado es que una persona con este rasgo de personalidad es una persona que no para, ¿no? El no parar de suyo tiene dos efectos, ¿no? Si lo vemos de manera muy simplista. Hay gente en la familia a la que eso le va a encantar, ¿no? Oye, mi hijo es activísimo, es simpaticísimo, platicadorcísimo, no para, ¿no? En cambio, mi otro hijo es flojo, le cuesta trabajo levantarse, no es muy interesado. Entonces, en unos produce atractivo, ¿no? Qué muchacho más activo, ¿no? Todo el tiempo está diciendo cosas y se le ocurren, inventa, no sabes, ¿no? En otro produce una suerte de incomodidad, ¿no? Tal hiperactividad aturde, ¿no? Ya, por favor, ya cállate. Sí, por favor. Ya, por favor, date quieto, deja hablar a tu tío, ¿no? Entonces polariza, naturalmente polariza, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!